¡Muchas gracias! Empresa Nacional del Litro Ahí se equivocó porque era Empresa Nacional del Litio Muy cortito, voy a presentar a mi panel de siempre Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? Buenas noches ¡Qué linda chaqueta! Pero claro, estoy de motoquiera ¿Cierto? Como Scarlett Johansson, ¿cierto? Black Widow, exactamente Magdalena Mervilá, Pancho Rego que no necesita presentación Diaz de la Casa, camisa preciosa también René Naranjo, señoras y señores, destacadísimo René, la gente muy contenta en redes sociales Porque aclaraste ayer que el sistema de pensiones iba a ser de reparto Así es La platita no va a ser de ustedes Tenemos invitados, tenemos de todos los sabores Tenemos para veganos, carnívoros en el programa de hoy Quiero presentarlos y no me quiero equivocar con ninguno Betsy Gallardo, buenas noches ¿Cómo estás Betsy Gallardo? Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Convencional Constituyente Distrito 8 Colectivo Chile Digno De las eco-constituyentes, podríamos ser, ¿no? No No, bueno, es que en algún momento decían los eco-constituyentes Está junto a nosotros también Roberto Vega Abogado, magíster en Derecho Integrante de la Convención Constitucional Y militante de Renovación Nacional Distrito 5 Coquimbo Distrito 5 Coquimbo Así, y también está con nosotros No se pierda acá la tarjeta Dauno Totoro Está bien dicho, ¿cierto? Dauno Totoro Licenciado en Historia Activista de los Derechos Humanos Y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios Exactamente Título, ¿no? A ver, en 30 segundos Magdalena Vila Lo que te gustó Lo que te gustó Ojo con lo que te estoy preguntando Lo que te gustó Yo sé que te gustaron pocas cosas Del discurso ideal presidente 30 segundos Un gran sueño Fue una lista de deseos Bastante extenso Pero en realidad Lo podría haber dicho otra persona Porque no es él el que manda en Chile De lo que diría Había dicho el perdido presidente Eso está clarísimo René Naranjo 30 segundos Lo que le gustó al presidente Vamos a hacer, René Vamos a hacer esta pasadita Dos 30 segundos Preparen sus 30 segundos Y después abrimos la cancha Ok Me pareció un muy buen discurso Mejor de lo esperado Incluso Y con muy buena recuperación De la retórica presidencial Después de los espantosos Discurso de Piñera Durante los últimos cuatro años Y además Algo muy bueno que hizo Boric Una decidida agenda social Y de derechos De derechos claros ¿No es cierto? Para la gente Pensando en la gente Un discurso totalmente pensado René está en sus 30 segundos En el pueblo y en la chilena y chilena Bueno Magdalena Cuando dijiste el verdadero presidente Guillermo Tellier ¿Qué hiciste decir? Pero a ver Por supuesto A ver si lo que pasa es que La retórica Y estoy de acuerdo con Jaime Retórica El punto es ¿Cuánta realidad le ponemos? Porque ahí está el punto Uno no puede prometer Lo que no puede cumplir Pancho Rego Lo que le gustó La escenografía muy linda El congreso siempre muy lindo Que se hayan cumplido los protocolos Muy bien Pero más allá de eso Creo que el respaldo Que le dio el presidente De la república A Carabineros de Chile Hablar un poquito Olvidarse de esto Del concepto de la refundación De Carabineros Y hablar de una reforma Que vaya en beneficio De aumentar la seguridad pública Cambiando su discurso En una nueva voltereta El presidente Me parece muy adecuado Así que bien En esa materia ¿Dónde aún no? Yo rescataría la retórica Porque realmente Con Piñera era lamentable Pero todo lo demás Me parece que es continuidad De lo que venía haciendo Boric Yo no vi tanta voltereta Yo vi una continuidad De abandonar La discusión De la reforma de Carabineros Y empezar a respaldarlo De empezar nuevamente De No, si por eso Ya no hay voltereta Ya no hay voltereta Fue un discurso Para complacer A quienes son también Parte de su gobierno Que es la desconcertación Por eso invitó a Juan Sutil Es decir, un discurso Yo ahí no coincido con René Le hizo guiño Le hizo cariñito A la empresa Don Roberto Una bonita puesta en escena También Un gran manejo de las cámaras Pero más que nada He hecho de menos Un discurso Creo que el discurso Fue a Mundo Mágico No al mundo real que tenemos Y todos sabemos Que Mundo Mágico Como termina ahí cerca De la estación Pajarito Espero que a Chile No le pase lo mismo Betsy Bueno, yo creo que Fue un muy buen discurso Nuestro presidente Evidentemente Siempre va a tener Nuestro apoyo Fabiola Campillay También el reconocimiento A la ruralidad Reconocimiento a las mujeres A las disidencias Reconocimiento a la niñez Y sobre todo Construir un Chile Más justo y mejor Que es lo que esperamos Desde Chile digno Y es lo que esperamos De Prodigio Muchas gracias Betsy Ok, ahora vamos a entrar De lleno Abrimos la cancha Se van a poder relajar Van a poder disparar Magdalena Mervilá Entremos de lleno En las promesas Sueños Dos horas Treinta y cinco minutos Aproximadamente ¿Qué es lo que más Te causó ruido? No, es que a mí Lo que me sucede Es que, a ver Cuando uno sueña algo El sueño puede ser extensísimo Yo siempre doy el ejemplo Que si yo me quiero hacer En una casa Y digo ya Quiero un ventanal De lado a lado Voy a cotizar Y cuando cotizo Veo que no me alcanzan las lucas Entonces no puedo hacer El ventanal de lado a lado Y termino haciendo Una ventana arriba Que efectivamente Si me subo a un piso Veo el sol Veo el mar Pero efectivamente Ese es el tema Aquí se promete mucho Y no se pone realismo Porque esta promesa Depende de una reforma tributaria Que si además Le mete mucho acelerador Va a implicar que En vez de recaudar más Va a recaudar No más No llegar a los puntos que quiere Y sin eso No puede hacerlo Y que más bien La reforma tributaria Apunta a un revanchismo En el fondo contra En el fondo Que haya menos ricos Pero no que haya menos pobres O sea, tú dices Magdalena René, te doy el tiro René Tú dices que acá Hay un revanchismo Y que esto es sacarle a los ricos No es recaudar Sacarle a los ricos Es que lo que pasa Es que la reforma Tiene que tener recaudación No, no, no Sabemos que Cada uno escucha Lo que quiere oír Pero Magdalena Tengamos un poquito De sentido De lo que se dijo Realmente en el texto Hay algo que quiero destacar O sea Al comienzo del discurso El presidente dice Mejorar Chile Requiere de un proceso De largo aliento O sea Aquí no hay ninguna promesa Así de que Oye, vamos a arreglar esto Vamos a juntar una luca Y vamos a hacer una cuestión O sea, tiró la pelota Pero es que en la realidad Los problemas de Chile Son profundos Son complejos Y él lo dijo Y se requiere Conciencia histórica Y responsabilidad Yo creo que En las horas de discurso Boric manifestó Un sentido de responsabilidad Muy importante Muy importante Y su compromiso Es con Como bien decía Decía Bessy ¿No es cierto? Con todas estas causas Pero también Con el deseo De construir un país Y eso requiere más tiempo ¿Te fijas? O sea También está pidiendo Nuestro compromiso Para mejorar el país Porque él usó esa palabra Mejorar Entonces aquí No hay un ofertón No hay una cosa de sueño En el aire Castillo en el aire No, hay un deseo Bien presentado De construir un país Que tiene graves problemas Creo que eso es importante Decirle Este es un presidente Que tiene clara conciencia De la complejidad Y profundidad De los problemas Del Chile del 2022 Roberto ¿Usted quiere decir algo? Sí, lo que pasa es que Yo un poco acompañando Acá hay que pagar con algo Yo estaba leyendo Acá hay un fondo De reparación económica Hay una serie de situaciones Pero hay un informe Muy importante Las expresas En la convención Y que dice que Si no respetamos Normas transitorias Que realmente tengan conciencia En Chile Va a haber desempleo Falta de inversión Y por supuesto Menos recaudación fiscal Por lo tanto Toda esta gran promesa Con la nueva constitución Si es que no sale moderada Se va a caer Y va a ser un verdadero desastre Pancho, usted está muy callado Sí, yo creo que hay que irse Un poquito más Hacia atrás en el tiempo Toda vez que Como decía Nuestro panelista Dauno Acá hay una voltereta Del presidente Evidente Desde que era parlamentario Ahora que es presidente De la república A mí me extrañaba mucho Ver a este presidente Dándose tantas volteretas En sus discursos Es un presidente Que cuando era oposición Junto a su conglomerado político Te votaba en contra Del estado de excepción Constitucional En la macro zona sur Que te votaba en contra De los estados de excepción En general Y que después Cuando fue presidente Lo primero que hace Es renovar el estado De excepción constitucional En la macro zona norte Y después Ceda ante las presiones Y termina renovando El estado de excepción Constitucional En la macro zona sur Es un presidente Que cuando era oposición Te votaba en contra Del aumento de los delitos Contra de bomberos En contra del aumento Del delito Del robo de madera Que votaba en contra De la ley anticapucha Que votaba en contra De la ley antivarricada Que cuando era oposición Reivindicaba Las barricadas Como mecanismos Válidos de acción política Era bonito Decía Era un presidente Que decía Que tirar una piedra No era un acto De agresión Y que cuando la recibió Se tuvo que dar cuenta Y cambiar eso Y cambiar eso No es puro realismo político Termino Debería para el completo Es un presidente Que cuando era oposición Presentaba Presentaba una ley Para derogar Un proyecto de ley Para derogar La ley de seguridad Interior del estado Y resulta que cuando El gobierno Aplique Y presenta nueve Querellas Por ley de seguridad Interior del estado Entonces Acá los anuncios Presidenciales Este listado Este listado De faladera Este listado De supermercados Con estas cositas bonitas Da lo mismo Si me hagan De un buen ciclo concario René Solo un punto René Solo un punto Pero pasa René Eso es realismo político Eso es sentido La responsabilidad René Pero pasa Que el presidente Está La versión Boric diputado La versión Boric candidato La versión Primera vuelta La versión Segunda vuelta Y la versión Presidente Algo 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 Muy claro En esto El presidente De Chile Lo ha dicho De todas las chilenas Y chilenos Y él tiene un sentido Responsabilidad Y por supuesto Que lo está asumiendo Y eso implica Contradecirse Claro Yo lo entiendo El tono De Francisco Porque justamente Boric en la Araucanía Está gobernando Como piñera Decretando estado de emergencia Oye Ahora yo quería Sí Acotado Acotado Pero vamos Muchachos 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 ¿Puedo terminar? Yo escuché Paren Me lo mutea 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 Señores Dauro Hizo estado De excepción Acotado ¿Qué opina Qué significa Lo que es realmente Acotado Cuando tienes militares En las calles Controlando a civiles Yo creo que hay que Partir un punto antes Un punto antes Porque No hablan mucho Los panelistas de la derecha De posibilismo De la moderación De que se va a escapar La inversión Pero ese es el chantaje De toda la vida De que no se pueden hacer Transformaciones Porque no hay plata Porque se van a escapar Los inversionistas Pero Roberto Para el mercado financiero Informó que en abril Los bancos tuvieron Una ganancia De 680 millones de dólares No, pero en Chile No hay plata Para hacer transformaciones Y el problema Y termino con esto Puedo terminar Y termino con esto Y el problema Es que Boric Está gobernando Para Y al servicio De la presión Que ha ejercido De la derecha Porque finalmente De eso se trata Sus volteretas Por eso metió al PS Por eso metió al PS En el Ministerio del Interior Por eso metió a Mario Merced No, no, no No, no Evidentemente Y por eso dije Han cedido las presiones De la derecha Evidentemente Roberto, Roberto 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 Vega Primero hay un presidente Que no reconoce Que hay terrorismo En la Araucanía Él lo titula Graves atentados O sea, no hay terrorismo Hay un mundo especial En el que había Gabriel Boric Segundo Lo que hablamos De la falta de inversión Lo dice el mismo gobierno En el informe de la C3 Página 40-45 Va a bajar la inversión Va a haber desempleo Y va a haber menos recaudas Eso significa Que no se podía construir No se podía construir No se podía construir Un momento Roberto Cuando se trata De normas transitorias Dentro de una constitución Eso ambos lo sabemos Se trata efectivamente De que las De que las Nuevas medidas Que se tomen Por políticas públicas Etcétera Sean en tiempos acotados Y sean en tiempos Que nos permitan Al Estado Efectivamente Poder llegar a hacer reforma O punto uno Segundo Decir que hay revanchismo En la reforma tributaria Yo creo que no es revanchismo Evidentemente ¿Qué sería? O sea Es justicia distributiva Porque es evidente Que cuando tú Ganas más Tienes que pagar más impuestos Y esto no solamente pasa En Chile Pasa en muchos países del mundo Pero eso es lo que pasa En todo el mundo El que más gana Paga más Por eso Decir que hay revanchismo Por una reforma tributaria Que puede afectar a los más ricos Es realmente una mentira Ahora Hablar de esta Voltereta Es que ha pasado El presidente Boric Yo creo que no son volteretas Gabriel Boric lo está haciendo Con responsabilidad Con responsabilidad fiscal Lo está haciendo Con responsabilidad política Ha escuchado A la macro zona sur Por ejemplo Y por eso se mantiene Un estado de excepción Constitucional Acotado Pero estado de excepción Constitucional ¿Tú crees que ha escuchado A la macro zona sur? Pero lógico que lo ha escuchado Porque si no retiraría El estado de excepción Constitucional No, tiene estado de excepción Acotado Y ahora en unos días más Tiene que ver el Congreso Largando Magdalena 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 No, lo que yo le voy a preguntar A Dauno Porque en el fondo ya Te quedo claro Cuál es un poco tu visión ¿Qué es lo que quisieras tú Como un gobierno? ¿Qué es lo que tú esperarías Para el gobierno ideal? ¿Cuál es tu sueño? ¿Voy? Sí Bueno, a mí me parece Que aquí en Chile Después del estallido social De la rebelión popular De octubre Se planteó claramente Que había un amplio sector Que exigía demandas Y transformaciones profundas Se exigía el fin de la AFP Una salud Educación pública digna Para cumplir todas esas demandas Hay que afectar La ganancia empresarial Hay que afectar A todos aquellos Que se enriquecieron Durante los 30 años Que fueron denunciados Justamente en esa rebelión Que todos sabemos Que costó Violaciones sistemáticas A los derechos humanos Y me parece Que hay que Justamente esa ganancia Ponerla a disposición De la universidad De la gran mayoría Pregunta Pregunta Da uno Yo quiero un poco aterrizar Y quiero llevarlo un poco Para que la gente Y para que los que nos están escuchando Comprendan esto ¿Dónde se ha aplicado eso? Que tú planteas ¿Qué cosa? Ese tipo de gobiernos O que tú estás planteando Hay una parte Donde se ha llevado la práctica ¿Dónde se ha llevado la práctica? Que haya funcionado Son historiadores Historiadores y historiadores Pero yo voy a hablar En este momento del presente No, no Es que generalmente Nosotros los historiadores Trabajamos Mirándose atrás La típica maniobra La típica maniobra No, no es la manobra de la derecha Somos historiadores No existe claro Que quieren ir al baño No, mira Yo lo digo sin ningún tapujo Yo lo digo sin ningún tapujo Yo Podemos repetir Vamos a repetir Vamos a repetir Vamos a repetir Repitamos la pregunta Porque la gente Ya me está tuiteando Gonzalo Que no le entiendo la pregunta No entiendo la respuesta Mi pregunta es ¿Dónde se ha aplicado Estas ideas Y que haya resultado Porque nosotros como historiadores Lo que hacemos Es mirar el pasado Para comprender el presente Y proyectar el futuro Por eso somos De historiador De historiador Entonces mi pregunta es ¿Dónde se ha aplicado eso Que haya funcionado? Dame un ejemplo Porque tú me vas a decir Mira Yo creo que si Queremos hablar De qué funcionó O qué no funcionó Para mí Por ejemplo Este sistema El capitalismo El capitalista Está claramente demostrando Que ha fracasado No, ¿Dónde ha funcionado? Pregunta ella ¿Dónde ha funcionado? Sí, y lo que yo quiero decir Con esto es Mira ¿Dónde ha funcionado? Yo soy socialista Ya, pero ¿Dónde ha funcionado? ¿Dónde te ha funcionado el socialismo? Yo hoy no reivindico A Venezuela Te me estoy arrancando Ya, ya No reivindique a Venezuela Yo te acabo de decir No reivindico a Venezuela Ya, ya No funciona en Venezuela Porque nosotros queremos levantar Un socialismo de abajo Que no tiene nada que ver con ¿Dónde ha funcionado? Ya, ¿Dónde ha funcionado? Muchachos, silencio, por favor Bajamos los micrófonos Bajamos los micrófonos Bajamos los micrófonos Estamos todavía tratando de entender Dónde ha funcionado el sistema ¿Dónde ha funcionado? Nosotros tomamos como ejemplo ¿Dónde? ¿Qué país? Hoy no existe el socialismo Ah, vamos a inventar uno nuevo Es un sueño Y el capitalismo está en una clara crisis Porque nunca, como nunca La historia de la humanidad Hay una enorme cantidad de pobres Como nunca la historia de la humanidad Hay una enorme pobreza extrema Que supera a los 200 millones de personas En América Latina Y mientras más se produce comida Se bota la basura Y gente muere de hambre Eso para mí es fracaso El fracaso de este sistema Es por ejemplo Niños muriendo en el norte del país Porque fracasan países Producto del bloqueo El fracaso de este sistema Son los que mueren Tratando de cruzar el Mediterráneo Del norte de África a Europa Eso para mí es un modelo De un sistema fracasado Hay que construir algo nuevo Y yo me baso en la experiencia histórica De los trabajadores y trabajadoras del pueblo Que ha demostrado ser capaz De tomar el destino en sus propias manos Y como sabemos de historia Por ejemplo Estoy cerrando Daudo, cierre Sí, pero me han preguntado todo el rato Y estoy cerrando Como por ejemplo El proceso de los cordones industriales Y del poder popular Y de los cordones industriales Y de los trabajadores Que se gestó en Chile Que fue cortado de raíz Por una dictadura militar Sangrienta, violenta Y que no permitió que se desarrollara Porque si hablamos de historia ¿Por qué no se desarrolló Gonzalo? Fue por una dictadura militar Daudo Con más de Daudo Para los que quieren saber más de Daudo Es Daudo Daudo Dirigente del partido De trabajadores revolucionarios Yo no puedo dejar pasar acá Y lamentablemente No lo puedo dejar pasar Cuando usted señala, amigo Que estos han sido Los peores 30 años del país Que el capitalismo está fracasado Daudo anda con un iPhone Pero 13 iPhone 13 Samsung A20 Oye, un iPhone A20 Oye, un iPhone A20 Lo producen los trabajadores No el capital Telefonazo Telefonazo Metió Daudo Daudo ¿Por qué hacemos esa analogía absurda? ¿Por qué hacemos esa analogía absurda? ¿Por qué no las entiendas? No basta Elevemos el debate, por favor Elevemos el debate Muchachos Sigan abajo del programa, por favor Esto es mucho más importante Y hay que hablarle a las familias Que nos están viendo en sus casas A esas familias Que han logrado Superar de forma intergeneracional La pobreza Esas familias, Daudo Que conocieron la pobreza En este país En la época del 50 El 60 Esas familias de clase media Dentro de las que yo me incluyo Que cuando les entregaron Su casita propia Que era pareada Se entregaba con losa, compadre Porque no se entregaba Hablemos de las familias Que no pueden acceder a una vivienda ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? O de las familias Tienen que ser completadas Tienen que ser completadas Si ustedes quieren decir Lo primero en un debate sano Es que nos escuchemos Y nos respetemos los tiempos Entonces yo no voy a hacer Un discurso en 5 minutos Como lo hizo mi compadre Porque no me estaba preguntando Voy a hablar 30 Si estoy de acuerdo No, Daudo le pusiste el caseta Es que yo le quiero hablar A esas familias Que cuando dicen Que han sido los peores 30 años En este país Ustedes acuérdense Como vivían en la época En los 50 y 60 Acuérdense como se entregaban Las casas Acuérdense como se entregaban Los pasajes de tierra Los patios de tierra Que las casas se entregaban sin rejas Acuérdense como usted Se sacó la cresta trabajando Para tener su propiedad privada Hay muchos modelos Hay muchos modelos Hay muchos modelos de construcción O te pido que te calles Por la buena O qué onda Porque en esta dinámica ¿Qué vas a hacer? Te voy a pedir por favor Me está amenazando Me está amenazando Por quinta vez Que por favor te calles Perdón Gonzalo Por favor te calles Me está amenazando Dame 30 segundos Dame 30 segundos Dame 30 segundos Me está amenazando Me está amenazando Me está amenazando Me está amenazando No René Déjame terminar Déjame interrumpir Por favor hombre Deja de mentir Deja de mentir Ya René Bueno Después tu repita No hay Pero déjame terminar Por favor amigo mío Por favor Deja de mentir Entonces Entonces Las cifras Que te han demostrado En los últimos 30 años amigo Es que este país Pasó de niveles De pobreza extrema Muy extrema A que hoy en día Tenemos grandes sectores De clase media Que por primera vez Pudieron adquirir su casa propia El 60% De las personas Que habitan inmuebles En este país Son propietarios De su casa propia La mayoría de las familias Hoy en día Tienen acceso Acceso a poder haber educado Como yo Hay tiempo Hay tiempo El hombre 10 segundos 10 segundos A esas familias Que se sacaron la cresta Para surgir Cuando les dicen Que fueron los peores 30 años Una bofetada Al esfuerzo de ustedes Y eso no lo podemos Seguir aguantando A ver René O Betsy Yo creo que lo que dice Pancho Es un imaginario peligroso Primero que todo Porque tenemos Un montón de gente Que vive allegada Estamos con índices De campamentos A nivel nacional Que son gigantescos Hoy día una familia De clase media No puede acceder A la vivienda propia Porque está en juego La especulación De la vivienda O sea Nosotros hoy día Cuando hablamos de ser De clase media Realmente hablamos de una clase media Que está muy disminuida Que con suerte Le alcanza para cubrir Las necesidades básicas Que con suerte Puede tener una vivienda Si es que la llegara a tener Porque si no había llegada Entonces yo creo que Decir que lo genial Que fueron los últimos 30 años Es una mentira Punto uno La pensión promedio en Chile Son cerca de 258 mil pesos Entre hombres y mujeres O sea sea la pensión promedio Entonces yo creo que Con una pensión promedio tan baja En donde la gente Ni siquiera puede cubrir Necesidades como la alimentación Seguir diciendo Que los últimos 30 años Han sido poco menos Que maravillosos Claro que lo han sido Para algunos Para los menos Espera déjame terminar Con ganancias del retail Por ejemplo En plena pandemia Que son multimillonarias Ganancias de la ISAPRE Etcétera Entonces perdón Hay ciertas cosas Que puedo coincidir Pero yo creo que Uno llega a Chile Se baja del aeropuerto Ve lindas autopistas Mira para los lados ¿Cierto? Ve que se construye un parque Ve edificios Ve casa Uno va a los países vecinos Te bajáis del avión Y la cosa está complicadísima ¿Y por qué hubo un estallido? Oye pero no Pero espera ¿Por qué hubo un estallido? Primero la cosa En Chile No es un fracaso ¿Por qué hubo un estallido? Anda a ver cómo vive la gente Pero déjame hablar a mí Preguntémonos ¿Por qué se muere esa niñita en la frontera? Esa niñita se muere en la frontera Porque su país No le da las condiciones Y tiene que llegar a Chile Sacrificar una familia Para ver Una posibilidad de vivir mejor Si nuestro país No está en estos minutos En condiciones de poder dárselo ¿Por qué la gente arranca? Mira en qué condiciones Están viviendo Venezuela Qué condiciones está viviendo En Perú En Bolivia La misma Argentina Donde existen dos tipos de cambio Para el dólar ¿Queremos eso para nuestro país? O todo lo que estamos haciendo Y construyamos un mejor país Para el futuro Hablamos de un déficit de vivienda Hay un aumento De la De los campamentos en Chile ¿Por qué? Porque hubo un aumento De la inmigración ilegal Y de eso no nos hemos De eso no nos hemos De eso no nos hemos De eso no nos De eso no nos De eso no nos Vamos a hablar Bueno Hay un déficit de vivienda De mucho Pero hay déficit de vivienda Mucho antes de la inmigración Mira Espérame 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 un segundo Muchachos Quiero el campamento Sube el cerro Sube el cerro Campamento con una vivienda Realmente precaria Por eso fue tan importante Que hoy En el discurso El presidente Boric Hiciera un acto De responsabilidad En cada línea Que dijo Porque evidentemente Que estos problemas Son complejos Y no puede ser tratado así De blanco y negro Y que esto fue mejor Y que esto no Aparte que David Boric Lleva cuánto Dos meses Haciendo 80 días Entonces por eso La visión Por eso el discurso De hoy de Boric Da en el clavo En el tono Porque fue responsable Porque aquí no hay Una promesa Así absolutamente ilusoria Sino que él dice Esto yo quiero llevar Hacia allá Esto lo que se llama Un relato de gobierno O un mito de gobierno Le dicen algunos Especialistas Y eso estuvo muy bien Para volver Y que quiere volver A la cuenta pública Porque si no Terminamos discutiendo El gobierno Quiero cerrar Con Vega Que lo corté Quiero que termine de hablar René Es un invitado Es un invitado Por favor Don Roberto Roberto El tema es eso No tiremos A la basura Lo que el país ha avanzado Porque acá estamos Haciendo un tema Piensa en la gente Un tema de revancha Piensa en la gente Que vive en Plaza Italia Del famoso estallido social Se acabó el estallido social O esa gente está sufriendo Delincuencia hoy día De eso hagámonos cargo Y de eso hagámonos cargo Los políticos Porque acá todos No son de ningún partido Todos muchos llegaron independientes Esto es un problema político Que tiene este país Y ninguno De los sectores Se quiera hacer cargo Y en la convención Lo único que nos preocupamos Es de no tocar La granjería Al Congreso Nacional O algún poder constituido El Estado Y ahí ninguno se pone rojo Roberto, muchas gracias Quiero que pongamos En pantalla Podemos mostrar Quiero que revisemos Bueno Evidentemente El presidente Ha estado cayendo en la encuesta Es un dato Si no podemos salir a defender Y decir que no está cayendo Bueno Se cree que Que está pasando esto Porque claro Gabriel Boric El presidente se está dando Distintas volteretas Para René ¿Cierto? Es que en realidad va Realismo Realismo Bueno Acá tenemos 20 de enero del 2020 Rechazaré proyecto De infraestructura crítica Que permite sacar Fuerzas armadas A la calle Creando en la práctica Un nuevo tipo De estado de excepción Con alto nivel De arbitrariedad No necesitamos Más formas De represión Sino enfrentar Las causas profundas Del malestar social Vamos con el siguiente A ver Camila Vallejos El gobierno Al declarar Estado de excepción En la Araucanía Repite una estrategia fracasada Que solo aumenta El espiral de violencia Con esto Demuestran que no quieren dialogar Ni buscar acuerdos Ni menos respetar los derechos humanos Solo aumentar la pluralización 12 de octubre del 2021 Esto hace poquito Hace poquito El que sigue Acabamos de aprobar En la Cámara de Diputados En el último trámite El tercer retiro Del 10% Presidente Piñera Lo llamamos transversalmente A que deje de ponerse En contra del pueblo Y retire el requerimiento Ante el Tribunal Constitucional Tiene hasta el martes Para hacerlo 23 de abril del 2021 Presidente Tiene hasta Así poniéndole fecha Gabriel Boric Este es de A ver, a ver Diciembre Arriba está la fecha 10 de diciembre Ya, 20-21 19 de diciembre 10 de diciembre 20-21 Prohibiremos La contratación De parientes De altas autoridades En cargos de confianza Y reduciremos El salario del presidente Sus ministros Y los parlamentarios Eso es lo justo No más pitutos Va a faltar los 3 votos Del Partido Socialista Va a haber hecho realidad El sueño Boric Faltaron 3 votos Para reducir las dietas Que ya se redujeron Que ya se redujeron Hay una incoherencia Que ya se redujeron Menor Que ya se redujeron En los tuits De hace 6-7 meses Del diputado A presidente Claro, claro Por supuesto Que hay una incoherencia Que hay contradicción Hay que incoherencia Que hay contradicción Porque antes Gabriel Boric era diputado De la república O sea, una cosa era Sin guitarra Y otra con guitarra Y esta es con una guitarra grande ¿Eh? Un violonchelo De la cual él tiene total conciencia por eso me gustó mucho el discurso de hoy porque aparece un Boris con total conciencia de su cargo y de la responsabilidad que tiene que es la de conducir al país y eso habla bien de su legalismo político es una contradicción, hay más de una contradicción lógico, porque son cargos distintos, responsabilidades distintas y en seis meses más, ¿qué va a decir? no, es que no se trata de eso Gonzalo no, se trata de que uno cuando es presidente de Chile es presidente de Chile, de todos los chilenos y chilenas cuando uno es diputado, diputado de su sector y a su representación pero debía saber una lógica como una manera convengamos una cosa él es presidente, no de un sector político, él es presidente de todo un país ahora, él tiene que responder evidentemente a la necesidad de la ciudad ¿cómo van a gobernar ustedes? porque ustedes son el gobierno imaginativo, se aprueba esta constitución no haber estado de excepción constitucional ¿cuál es ahí? quiere que lo busquemos porque tenemos un borrador acá ¿tienen estado de catástrofe? ¿por qué vuelve a estado de excepción? asamblea, emergencia no, 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 no pongámosle el cronómetro a ver si lo pillan rápido a ver si funciona la WIPP si, 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 si Gonzalo, esperate que acá partimos la WIPP a ver si no, no, no bajen el micrófono bajen el micrófono porque si están hablando todos no podemos, no podemos si están hablando todos Pancho, sigue hablando Pancho, sigue hablando pero ustedes no votamos nada ¿cómo que no votamos nada? vega, 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 por favor ¿cómo que no votamos nada? por favor, por favor, muchachos porque si no la gente en la casa me empieza a decir Feito que no se entiende lo que están hablando que gritan todo ¿encontró lo que estaba buscando? ¿no? estaba buscando ¿lo tiene o no lo tiene? no lo va a encontrar no lo va a poder encontrar ¿usted lo tiene? yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo tengo la clarenza a ver, pocho nuevo la constitución vigente establece cuatro estados de excepción constitucional asamblea, sitio, catástrofe y emergencia los dos primeros casos de guerra interior o casos de conmoción interna lo que se está eliminando ahora con el borrador de propuesta de texto constitucional es el denominado estado de emergencia ¿y cuál es el que se aplica en la sur? que es efectivamente el que nosotros utilizamos como revista política para poder desplegar a nuestras fuerzas armadas en la macro zona sur a objeto de que resguarden la seguridad de todos los vecinos que hartos mal que lo están pasando en ese sector con el borrador de propuesta de texto constitucional esa herramienta jurídica que hoy en día tiene el estado desaparece desaparece y desaparece conjuntamente con otras atribuciones súper importantes como por ejemplo quitar el estatus de militarizada de la policía solo se podrá suspender el limitar el ejercicio de derechos y garantía de fontel y mentiroso de miércoles y la práctica se puede a todas las personas bajo situaciones de excepción conflicto armado conflicto interno según este derecho constitucional y después empieza a enamorar todos los articulados de excepción constitucional asamblea ya lo tenemos por guerra por guerra sí ya pero habla del conflicto catástrofe ya muy bien catástrofe tsunami tsunami vino ojalá que no nos toque la presidenta Bachelet si no no lo arregle Betsy no lo estoy arreglando no le estaba metiendo en el word no lo armonice no lo armonice oye si el word no lo armonice Betsy es el word de la organización por cierto en mi casa está el de emergencia también está el de emergencia pero mira artículo artículo pero mira ejecución de la medida se eliminó los actos de presidenta o presidente o el jefe de estado de excepción que tengan fundamento la declaración de estado de excepción constitucional deberá señalar especialmente los derechos constitucionales que se suspendan o restringen y donde está el de emergencia no lo veo estado de excepción constitucional el presidente el ejercicio es convencional asamblea sitio catástrofe se eliminan de emergencia a ver si fue la discusión que se dio no está el inno no está el inno no está el inno esperen muchachos 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 por favor Betsy por favor René señores señores que si no la gente la gente no los escucha en la casa porque si hablan cuatro imposible por favor pancho luego asamblea sitio catástrofe se elimina el estado de emergencia comisión número uno sistema político ya se votó ya está en el borrador es más fácil son convencionales no saben lo que están ahí está el cuarto estado de sitio no 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 asamblea sitio catástrofe pero estamos hablando de la voltereta de boris no no espera el tema es más simple yo le pregunté a ver pancho pancho deja de poner esa cara pancho porque sabes que estás mintiendo acá es más simple presi lo acabas de leer si te acaban en los cuatro por favor no no asamblea sitio catástrofe búsqueme el de emergencia y yo me cambio a mi edad en el partido comunista la semana pasada cuando estábamos en Antofagasta le preguntamos al contralor lindo lindo desplego muy bonito le pregunté al contralor yo mismo que como van a gobernar o que van a hacer ustedes si no hay estado de emergencia y la respuesta del jefe de la unidad jurídica fue deberíamos ingresar a la brevedad o se debería hacer mi opinión personal una reforma porque el estado de emergencia Bessy no está mira yo entiendo que la derecha está un poco desesperada puedo decir una sola cosa yo a mi lo que me pasa a mi lo que pasa es que cuando escucho a Roberto y escucho a Bessy y Roberto o Pancho dicen que no está y Bessy dice que está uno como votante cierto que tiene que ir el 4 de septiembre dice chuta voy a tener que agarrarme el manual a ver si está o no está entonces al final uno dice acá hay alguien que está mintiendo entonces al final uno que hace dice uno no sabe que hacer yo entiendo que la derecha está un poco desesperada preocupada por el tema del estado de emergencia porque tienen bastante acostumbrado o nos tienen bastante acostumbrado a gobernar sacando los milicos a la calle eso lo vimos nosotros somos historiadores y bien lo sabemos o no colega historiadora y lo vimos además en historias recientemente como ocurrió en el estallido social y lo vimos además hace pocos meses cuando sacaron los militares a el territorio mapuche es una especie de reírita también a eso voy es una receta bien conocida de la derecha y que parece que Boric lo está aplicando justamente yo por eso soy muy crítico a este gobierno yo me considero de oposición de izquierda este gobierno porque ha aplicado usted de oposición a la izquierda de izquierda porque mira son nuevas personas gobernando pero con viejas recetas nuevamente sacan a los militares a la calle en el caso de la Araucanía ¿qué pasa cuando sacan a los militares a la calle asesinan gente inocente escúchame Jordan Jempi 23 años asesinado en el patio de su casa ayer detuvieron a los dos miembros de la marina responsables de ese asesinato esos son los resultados de sacar a los militares a la calle como también los que se mencionaron incluso hoy día en la cuenta pública Manuel Rebolledo que fue asesinado por los militares asesinado por los militares entonces yo entiendo que tengan miedo porque es su receta para gobernar necesitan a los militares para sacar a la calle una pregunta tú crees profundamente en los derechos humanos ¿cierto? ya tú eres trotskista exactamente ya y siendo trotskista ¿cómo dices que la gente gobierna con la violencia si fue un carnicero que implicó y aplicó al ejército rojo en la revolución rusa? tú eres historia dos querido el ejército rojo se defendió entre 14 ejércitos imperialistas que estaban invadiendo Rusia no querido por favor si hablamos de la historia yo me opongo que esté marcando de la revolución rusa en la guerra yo me opongo salgamos salgamos de trotskis salgamos de los rusos los ucranianos salgamos salgamos muchachos bájamelo 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 porque volvamos al tema que nos trae Magdalena que está la superioridad moral definiéndose trotskista ni comunista cargan con más de 150 millones de muertos en la historia se levantan como los defensores de los derechos humanos oh my god perdona yo creo que no es así no es así y no nos vayamos por ese lado libre de ver el comunismo escrito por estructuralistas franceses ni siquiera ni uno de derecha no puedes decir que los trotskistas cargan con 150 millones nosotros estamos persiguiendo de mercedio no puedes decir eso en la historia en la historia 60 millones más vamos suma 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 check check pero nosotros los trotskistas en que momento nos vayamos muchachos hablamos de uno hablamos de uno nos estamos yendo para otro lado nos estamos yendo para otro lado a ver a ver a ver muchachos bájamelo 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 ya no señores 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 pancho pancho no yo quiero hacerle una otra pregunta aquí yo anoté en mi papelito el discurso eje número 2 siete materias constitucionales pregúntame eje número 2 ya queremos una agenda de medios plural muy buen punto vigorizar el ejercicio periodístico protección a periodistas trabajadores de la prensa pluralidad pluralidad de los medios medios que incomoden al poder decía Gabriel Boric y reguardar la libertad de prensa y Camila Vallejo va a estar detrás de todo esto Magdalena que te suena ese especial episodio que le dedica a la prensa me parece tremendo porque es querer controlar la prensa la libertad de prensa existe cuando hay libertad y cuando el Estado no se mete cada vez que el Estado se mete deja de haber libertad así que eso es una contradicción en sí misma eso es una contradicción en sí misma eso es una contradicción en sí misma eso es así o sea efectivamente en toda la historia pero tú perdona Gonzalo lo primero que quieren controlar es la aplicación en este punto puntual en este punto puntual a la señora medios de comunicación educación y cultura René por favor eso no es cierto en países europeos que son el ejemplo en esto tienen televisiones estatales tienen varios canales de televisión varias estaciones de radio tienen diarios ¿no es cierto? que funcionan con apoyos con subvenciones pero hay subvenciones del Estado y la democracia funciona perfectamente en España en Francia y en Inglaterra en Inglaterra y te voy a decir algo es tan bueno es tan bueno el trabajo que hace el Estado por ejemplo en Inglaterra que tú conoces ¿no es cierto? que hay una radio dedicada a la cultura fíjate que increíble ¿no? eso que en Chile es inimaginable porque el sistema neoliberal no considera no considera nada eso hay radio y hay un canal de televisión y hay canal de televisión cultural es como la 2 en España que increíble ¿no? a mí lo que me suena esa cosa puede ocurrir cuando el Estado que somos todos finalmente no, el Estado no somos todos el Estado son un montón de burócratas no somos todos a mí lo que me suena es que el presidente se dedica a pensar en la gente oye, oye a mí lo que me suena es que el presidente cada vez que el Estado es esa persona viene el intendente viene el gobernador pero el Estado dejemos hablar a los invitados el Estado el Estado vino el Estado y te saludó ¿vino el Estado y te saludó? nadie dice que no existe el Estado pero el Estado no debe abogar a los individuos Magdalena dejemos hablar a los invitados ahora Betsy por favor yo creo que está bien que haya pluralismo en los medios de comunicación ojalá en todos los espacios sobre todo considerando que hoy día los medios hegemónicos están comandados por un sector político que lo conocemos bastante bien y que tiene una campaña hace mucho tiempo en contra de la convención constitucional entonces yo creo que entre más pluralismo haya cuanto mejor y si es con plata el Estado mejor aún porque así podemos financiar ¿te parece que los rostros de la televisión son de derecha? a ver a mí no yo no he dicho eso lo pongas para ver en mi boca lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo soy yo de derecha soy yo acaso lo está atacando a mí un poquito lo que yo estoy diciendo es que la mayoría de los medios hegemónicos los grandes medios son de los eduars de los luxits etcétera evidentemente tienen línea editorial que van hacia su sector y eso es una realidad y lo hemos visto incansablemente pero Betsy hemos visto este último tiempo que la gran mayoría de las personas que están frente a cámara o los editores me da la impresión Pancho corríjame ustedes por favor pero me da la impresión que son más de izquierda una cuestión básica si el Estado fuéramos todos ¿no eres artista derecha tú? yo sí yo no soy anchor de televisión my dear darling querida eres artista derecha eso igual que el palco yo sí fundación nuevamente etcétera eres artista derecha ¿cuál es? ¿por qué? ¿no es un problema con eso? ¿no es un problema con eso? ¿no es un problema con eso? ¿pero por qué? ¿se esconden detrás de...? nosotros no somos políticos nosotros no somos políticos esperemos esperemos pancho por favor pancho pancho mi punto quiero volver un poquito no dejarlo pasar que si el Estado fuéramos todos y estamos hoy en día viviendo un proceso de cambio y todos no, no, somos todos somos todos y estamos viviendo un proceso de refundación de cambio constitucional completo es precisamente porque las constituciones surgen para defender a los ciudadanos frente al poder del Estado para separar los poderes del Estado amigos revolución francesa 1789 1791 no nos vayamos la carta magna de 1215 Inglaterra no, estamos hablando si el Estado fuéramos todos para que yo me voy a defender de mi misma persona no tiene ningún sentido de construcción lógica por eso surgen las constituciones por eso es tan importante que el catálogo de derechos y garantías fundamentales dentro de las que se encuentran lógicamente la libertad de prensa consagren los derechos desde la perspectiva del ciudadano de la persona frente al Estado no del Estado es una visión por eso es su visión yo puedo hablar una vez sin que me interrumpas una una vez sin que me interrumpas gracias entonces por eso es tan relevante que cuando nosotros vemos la regulación en esta materia por ejemplo yo me quiero ir a la convención porque quiero llevarlo esto a terreno en la convención se propuso en su momento que las concesiones de la radio dejaran de ser apropiables por las personas que las podían explorar se planteó en su momento un consejo el consejo pero Mancho pero si hay la verdad pero por ejemplo Obed si tenemos el caso de la red que ha sido bien octubrista ¿cierto? y ha tomado una línea o no René ha tomado una línea bien encontró un nicho de mercado oye pero al final encontró un nicho que no está pero pero es más izquierda o derecha ¿qué podemos decir? pero encontró René es de izquierda o derecha pero encontró un nicho de mercado donde había un público más de izquierda pero si los canales los canales funcionan donde está el público yo no creo que la red sea más de izquierda yo creo que está acogiendo otros personajes y otros temas pero los paneles son todos de izquierda pero porque los otros medios tienen filtros muy escritos son muy escritos basta ver los invitados que van a mesa central al estado nacional son filtros muy escritos pero Matamala también evidentemente nadie puede decir que Matamala Matamala es un periodista formado por la escuela de Estados Unidos nadie puede decir que Matamala es un periodista no, no, nadie no podemos negar no podemos negar no podemos negar no podemos negar que existe un monopolio en la propiedad de la prensa es innegable por favor ustedes no lo pueden negar porque es una realidad y evidentemente los dueños los Eduards Copeza tienen una línea editorial evidentemente ¿por qué rechazaron? no la cumplen mucho tienen latinos evidentemente que la cumplen Matamala oye Matamala es un progresista que tiene una línea marcada por CNN en Estados Unidos entonces la visión es que la visión es que la visión es que la visión es que el espectro político está medio corrido entonces hablan que la concertación es centro izquierda cuando se dedicó a administrar planes neoliberales y que la derecha se llama centro derecha cuando era toda pinochetista entonces claramente llega la red con una línea novedosa y gente como ustedes se expande se escandaliza porque creen que más o menos que llegó el monstruo del comunismo cuando en realidad es una línea distinta a la de los medios tradicionales y a los dueños históricos de los medios la red de un mexicano ¿por qué votaron en contra cuando nosotros propusimos que se diversificara los canales de televisión y se fomentara la prensa y la televisión regional? yo no les pregunto porque en realidad yo no me voto yo no voto en contra eso no pero digo la izquierda votó en contra ¿por qué? porque cuando las ideas parecen que vienen de la derecha y cuando no tenemos que defender este concepto en la Comisión de Derechos Constitucionales en la Comisión en la Comisión de Derechos Fundamentales que es la que te permite pasar al pleno eso se votó en contra los únicos votos que sacaron fueron los de algunos de la derecha ¿por qué? porque tanto izquierda como derecha siguen teniendo una visión centralista de lo que es la región de lo que es Chile si no está en Santiago no ocurre preguntemos la vez recién habló del tema de las barriadas que estaban en Antofagasta ¿por qué están esas barriadas en Antofagasta? disculpa las barriadas que están en Antofagasta las poblaciones marginales ¿por qué se asentaron en el sector de la Chimba y en el sector de la Chimba las barriadas las barriadas no barriadas evidentemente hay un déficit de vivienda en todo Chile en todo Chile y el campamento más grande en Chile también en el mar por cierto siempre han estado en Valparais ¿por qué no gastamos 300 millones de pesos que parte de esos fondos eran del gobierno regional en hacer nuestro bonito paseo a Antofagasta? ¿y tú crees que el déficit de vivienda se arregla con 300 millones de pesos? son miles de millones de pesos no 300 millones de pesos por algo tenemos gobiernos regionales y ustedes también fueran a Antofagasta al lindo paseo también fueron Katherine Montalegre mejor ejemplo parte de la comisión de la organización fue a Antofagasta fue a la región de Antofagasta no estuvo ni un solo día en Calama sesionando yo estuve todos los días yo hablo por mí y se fue de lindo paseo porque supuestamente iba a trabajar mientras nosotros estábamos en Calama trabajando ella lo hacía por Zoom porque no teníamos idea dónde estaba yo estaba en transitoria trabajando en Antofagasta pero hagamos autocrítica también hagamos la autocrítica yo no puedo hacer autocrítica el déficit de vivienda no se arregla con 300 millones y por cierto lo que se gastó la convención constitucional es parte del ítem de participación y está avisado por la Contraloría General de la República no, pero ahí te voy a traer una premisa ¿sabes qué? mañana vamos a presentar un requerimiento de la Contraloría porque el ítem no era de 300 millones en el día ¿y por qué no hablan de los 450 millones que se gastaron en la ceremonia inaugural? ¿no le parece contradictorio? de su gobierno en Piñuelo y Chiñique computadores para trabajar sobre la vivienda ¿no le parece contradictorio al constituyente que tengamos una crisis de vivienda si no me equivoco de 650 mil familias 81 mil familias en campamento hay 5 millones de llegados 5 millones de llegados no, no, no señores, señores señores, señores señores, señores ya, estamos estamos con el tema estamos con el tema bájale los micrófonos bájale los micrófonos ya se, ya se me empiezan se me empiezan a escapar ustedes opinen en Sin Filtros arroba Sin Filtros hashtag vayan opinando vayan comentando pueden mandarme preguntas yo se las puedo ir pasando a nuestros invitados panelistas ya, muchachos muchachos escúchenme escúchenme por favor quiero que veamos la siguiente gráfica los voy a sacar un poquito el tema los quiero llevar a otro tema ponga la gráfica por favor capitán ahí está aprobación presidencial esta es encuesta pulso ciudadano ¿cierto? cadem esta es cadem aprueba ¿cierto? independiente de su posición política dice Betsy usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno aprueba 36% desaprueba 57% ¿por qué está pasando esto Pancho Rego usted que me está levantando la mano que le pican los dedos? ¿puedo hablar? por favor ¿dámonos? ¿puedo hablar? adelante muchas gracias te aviso cuando no hay problema me puedes tomar el tiempo también si quieres pero no Pancho apúrate porque nos queda poco acá estamos viendo un tema muy relevante en materia de que el gobierno de Gabriel Boric el gobierno del Frente Amplio en su conjunto va a seguir la misma suerte de la convención constitucional esto porque ellos impulsaron el cambio constitucional y no se pueden deshacer de cuestiones que ellos plantearon cuando eran oposición todo esto es tweet estas volteretas ya muy reiteradas que hemos visto en este gobierno van ligadas a la suerte de la convención constitucional por eso cuando yo les decía que los anuncios presidenciales de hoy día en la mañana había que verlos con beneficios de inventario porque tenemos que esperar los resultados de la convención para ver si efectivamente ellos pueden implementar su plan de gobierno y la aprobación de la convención constitucional se demuestra que va muy de la mano con la aprobación del gobierno y el gobierno es ligadísimo amigo y el gobierno en particular no puede hacer ni chicha ni limonada tú no podés no gustarle a nadie no podés decir que la derecha considere que lo está haciendo mal que la izquierda piense que lo está haciendo mal que la centro izquierda piense que lo está haciendo mal entonces tú morís con tu idea y llegaste a gobernar con tu idea y acá yo creo que Dao no lo ha dicho mejor que yo este es un gobierno que se ha dado muchas voltereras hasta Dao no está diciendo hasta Dao no lo ha dicho que este gobierno efectivamente no está cumpliendo Dao no se aclaró opositor no entiendo no 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 espera que tú tienes un problema filosófico con la duración de las intervenciones después de los 30 segundos ¿cómo es eso? a ver ¿cómo es problema filosófico? claro después de los 30 segundos el argumento ya empieza ¿cómo es eso? no que después de los 30 segundos el argumento se vuelve redundante y las demás personas que escuchamos respetuosamente tenemos ganas de intervenir porque estamos repitiendo muchas cuestiones que son falsas y eso lo que pasa yo he escuchado lo mismo en todo el programa dejemos la tesis naranjo de aquel diputado que se pegó su discurso bien largo un poquito de lado para ir cerrando con que este gobierno en particular impulsó el cambio constitucional y no se puede decir con la suerte que tenga la convención constitucional por eso cuando yo te digo que es un gobierno que no es ni chicha ni limoná es porque no le está gustando ni a los sectores de izquierda más radical que lo impulsaron ni tampoco a los sectores de derecha que lógicamente no estamos muy conformes con lo que ha sido estos dos meses de trabajo entonces ese es el punto de fondo acá hay dos instituciones que siguen la misma suerte y lamentablemente para ello no se puede Daudo quiero escucharlo a usted 36 aprueba 57 de esa prueba usted está en cual de los dos bueno claramente yo como planteé me considero oposición de izquierda a este gobierno oposición de izquierda exactamente porque me parece que el gobierno no es que haya tenido muchas volteretas el gobierno tomó una decisión estratégica en la segunda vuelta para ganarle a Kass aunque en realidad Kass se demostró que hasta un chanchito de Grea podría haberle ganado la elección porque no era muy buen candidato en segunda vuelta pero decidió decidió derechizar su discurso decidió integrar a su gabinete a sectores de la exconsertación una decisión que fue también adoptada y permitida también por el partido comunista ¿a usted le gustaba Artés por ejemplo? no ya tuvimos esa discusión usted es tan de izquierda que llega a ser de derecha no para nada esa es la clase de Arturo Martínez no es mía 2011 si usted no haya conocido a alguien tan de izquierda para que nos vayamos conociendo sí porque no hay mucha costumbre en la televisión de que haya opiniones como la mía pero bueno lo que yo estaba señalando por eso está acá bienvenido muchas gracias por la invitación evidentemente al canal agradecer por poder ser parte después va a subir alguna historia en Instagram evidentemente le gustan las redes ya bueno para cerrarle por favor y con este giro derecha evidentemente la población ha visto como han negado demandas que en un momento ellos decían estar a favor por ejemplo el retiro del 10% o por ejemplo cuando le dieron un espaldarazo a Ricardo Yañez en la comandancia de Carabineros que era un tipo que estaba cuestionado por violación a los derechos humanos cuando se vio notoriamente que cuando asesinaron el primero de mayo a la periodista Francisca Sandoval Carabineros prácticamente dio un territorio liberado para que bandas de choque salieran a disparar y terminaron permitiendo y dándole un espaldarazo a Carabineros en ese momento está el ejemplo bueno eso en el fondo eso han gobernado de un lado para ese primer programa va bien oye 10 días después de haber asumido el gobierno de Gabriel Boric 25 de marzo exactamente Cerro Castillo Lindo Palacio Vista al Mar cierto Bar Abierto Buffet las 10 prioridades que se establecieron para el gobierno y aquí están esto lo hizo 24 horas consolidó muy bien las que eran las prioridades ¿cierto? La moneda informa prioridades para el primer tiempo en gobierno de Boric agenda tributaria que entra ahora en junio entra con urgencia pandemia y vuelta a clases reactivación inclusiva trabajo docente y seguridad social crisis climática y crisis climática y crisis hídrica feminismo disidencias y cuidados déficit habitacional y ciudad gobernabilidad y territorio justicia reparación y derecho humano pero acá no aparece terrorismo macrozona sur seguridad inflación René desconexión poco empatía no yo creo que son los problemas que se producen cuando tú asumes el gobierno esos temas todos pero inflación venía pegando hoy el presidente habló de ese tema y lo dijo yo sé que las cosas están caras lo dijo súper claro oye estos temas estuvieron hoy día dijo que iba a haber a ver acciones a favor de las personas que sucedan violencia estamos estamos en un país más inseguro René es que por eso yo hablaba del realismo al comienzo de este programa hablaba del realismo de la cuenta pública porque también el presidente Boric asume que ahí había temas que faltaban y que están en la preocupación de las personas de chilenas y chilenos con el precio de los alimentos pero la gente vive más insegura también hay o sea se han aumentado los delitos y también se ha generado la sensación de inseguridad claro es que la sensación tiene que ver con la percepción y cómo se construye la opinión pública en eso contribuyen también los medios contribuyen las redes ¿no es cierto? o sea se va todos los días no por supuesto no si hay hechos yo no digo que no haya el ajuste de cuentas subió en 70% por supuesto claro que sí por eso el presidente habló del tema hoy día por eso el presidente entonces eso me parece que está en lo correcto ahora yo creo que no descuidemos que se genere una sensación de la inseguridad muy extrema ¿no es cierto? y en eso también hay influencia de los medios y de las redes eso es evidente pero los problemas existen y por eso Boris los tocó hoy día y a mí me parece muy bien y lo que decía Dauno hay un montón de problemas que hay en Chile claro pero tú no los puedes abordar todos de golpe eso sería insensato tiene que ser progresivo una administración del poder tiene que ser responsable Magdalena es problema de los medios es realidad es el buenismo no yo diría que aquí hay dos cosas hay cosas que son reales ciertamente hay una violencia instalada pero también hay una responsabilidad de los medios de bajarle el perfil y así como aumentarle el perfil a otras cosas que hace que las cosas sean vistas de una manera distinta por ejemplo nosotros tenemos hace mucho rato la araucanía literalmente y abiertamente terrorismo pero lo llaman violencia rural y eso ya te dice mucho me gustan esas combinaciones son eufemismos son eufemismos porque es como en el fondo el asesinar buen morir o en el fondo cambiarle establecer cuando ir mutando las cosas cuando hay personas cuando no hay personas como si antes de la gestación hubiese un ornitorrinco obviamente que no entonces ahí vienen las preguntas que de alguna manera van corriendo la realidad misma la falta de definición es una de las cosas que más le falta al segundo yo creo que cuando se señala en este panel de que mucho de esto de la sensación de inseguridad de este país depende de los medios de comunicación yo te quiero hablar como un vecino de Santiago como un vecino que lleva 20 años viviendo en la comuna un vecino que vive muy cerca de Plaza Italia que lo pasó muy mal con el estallido yo también vivo en Santiago no yo también yo estoy andando asustado yo voy a seguir hablando si tú me interrumpí yo voy a seguir hablando igual uno anda más vivo yo le doy disculpa a la gente en la casa porque voy a seguir hablando y se va a escuchar la voz de René Naranjo por detrás así como interrumpiéndome acá a rato entonces yo como vecino del centro nosotros no hemos dejado de vivir estos hechos muy graves de violencia todos los fines de semana esto no se ha creado por la prensa esto pasa cada vez que nosotros tenemos que evitar placitaria para poder llegar a nuestros departamentos y tenemos que tomar avenidas alternativas tenemos que bajar por Santa Isabel tenemos que pasar por el otro lado del Mapocho tenemos que evitar el parque Bostamante tenemos que evitar la calle de la Reina de Chile entonces acá parece Siria parece Siria el centro parece Siria no es para reírse por favor yo ahí te pido un poquito no estoy riendo cualquiera diría que vivía en un país en guerra amiga yo estoy hablando estoy hablando por los vecinos estoy hablando estoy hablando estoy hablando y voy a seguir diciendo que estoy hablando porque estoy en mi tiempo fíjate que llevo chica mi casa no se entiende bájalo porque si no no se entiende nada no se entiende nada Pancho Pancho cierra Pancho cierra la idea y ve si voy contigo ve si voy contigo que termine Pancho por favor estoy hablando por los vecinos de Santiago Centro de todo lejera la mea de parque Bostamante que lo han pasado muy mal eso no lo ha generado la prensa vecino nosotros sabemos que eso se ha generado real viernes a viernes y por favor por favor yo te pido que no nos burlemos de todos aquellos vecinos que lo han pasado muy mal familias que han tenido que crearon su hijo recién nacido con las ventanas cerradas porque lo hablo a la grimógena con padres Pancho me queda un minuto Plaza Italia Santiago Betsy por favor me queda un minuto un minuto le estoy dando un minuto un minuto yo creo que el tema del fenómeno de la delincuencia es una cuestión que no se arregla con aumento de penas no se arregla con aumento de cárceles es una política integral y a largo plazo de partida en este país no hay salud mental el 1% del presupuesto ahora van a haber 12 centros propuso el presidente en la ley de presupuestos solamente el 1% del presupuesto de salud se dedica a salud mental tenemos un montón de gente que realmente tiene consumo problemático sustancia niños y niñas y adolescentes que también lo tienen que por cierto delinquen cometen delitos etcétera yo creo que el fenómeno de la delincuencia no es una cuestión a corto plazo se soluciona con diálogo se soluciona más que con diálogo con diálogo salud mental mejores viviendas mejor educación y con mayor seguridad lo primero que en las regiones 30 segundos en las regiones también tenemos delincuencia también tenemos inseguridad no solamente es plaza italia los vecinos de la serena se han manifestado dos semanas seguidas no hay respuesta del delegado presidencial tenemos un tremendo problema con la gobernadora y lo que hay que decir a los vecinos vecinos Chile está cayendo en manos de la delincuencia y depende de nosotros saber si esto va a seguir o poderle dar un corte el día 4 de septiembre con fuerza con respeto a la autoridad listo Daudo 15 segundos Daudo perdón 15 segundos yo he escuchado Chile está cayendo en las manos de la delincuencia desde que tengo uso de memoria o sea porque también ese discurso se ha utilizado para instalar una agenda represiva anti derechos humanos eso hay que ser muy claro ahora evidentemente si es que aumenta la inflación si es que aumenta el desempleo si es que aumenta la crisis social que no es solo producto de Chile sino por una circunstancia internacional es probable que aumente este tipo de conflictividad y eso no se va a resolver pero el tema el tema de los buses quemados todas las semanas en la Alameda casi todos los días la delincuencia eso como se soluciona no todos los días ha sido una vez que se quemó un buen la Alameda la semana pasada fueron tres esta semana fueron dos amagos de buses dos no alcanzaron a quemarlos y los vecinos que han tenido que cerrar sus ventanas los vecinos que han tenido que cerrar sus ventanas porque tienen que criar a sus niños chicos a salvo de las lacrimógenas que reclamen con carabineros porque ellos son los que disparan ellos nunca soy el delincuente oye muchachos 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 bueno muchas gracias nos vemos mañana recuerden empiezo a tuitear escriban en Instagram sin filtrar me dice por favor bien sin filtro guión bajo tv ahí nos va a encontrar en todas partes que estén muy bien chau nos vemos mañana chau 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 chau